Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo Hace poco te quiere el hombre, de la palma lo alcanzo yo ¡Sale pues!